Buenas, sí, creo que mañana va a ser un partido muy bonito, que lo hemos estado esperando desde que comenzó la pretemporada, hemos estado trabajando para eso y espero que mañana salgamos por pie derecho y podamos hacer las cosas bien. Sí, bueno, el profe sabe cómo dirigir al grupo y creo que anímicamente eso nos levanta a todos, cada día, en cada entreno, en cada viaje que hacemos, creo que todo eso nos ayuda a estar bien saludablemente mentalmente, creo que eso nos ayuda bastante. Lo hemos hablado y todos lo sabemos, lo que estamos pasando ahorita, no es solo un delantero, no es solo un jugador, casi toda la mayoría que jugamos adelante estamos padeciendo de eso, pero esperemos que mañana podamos romper esa racha y de ahí comenzar a seguir goleando, que eso es lo que nos gusta a nosotros. Sí, creo que esperamos un alajualense que va a estar bien parado atrás, esperando a ver qué queremos nosotros proponer. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar la localía y poder ir con ventaja para Costa Rica. Sí, yo creo que tenemos ventaja porque así todos los jugadores nos estamos preparando de la misma manera, estamos al 100% y eso nos ayuda a que cualquier jugador que el profe decida poner va a estar al 100% para entregar todo en el partido. Creo que independientemente de lo que esté pasando, Brian Ruiz, que es el gran jugador que ya está para tirarse, que ha decidido, creo que independientemente de eso, creo que todo el mundo quiere ganar esta copa. Creo que para motivarse existen muchas cosas y mañana va a ser un día que cualquier cosa te motiva para poder salir campeón. Yo creo que lo menos nos puede faltar es la gana de jugar, porque a veces uno se levanta y no juega como quiere jugar, pero lo que no puede faltar mañana son las ganas de correr y darlo todo por el equipo. No, lo tomamos de la mejor manera, creo que es un plus más para que podamos ir a Costa Rica, tenemos todo para mañana hacer las cosas bien y irnos con una buena ventaja para Costa Rica. Bueno, va a ser bonito otra vez ver al profe, la verdad que le tengo bastante cariño, estuvimos bastante en la selección y bueno, lo otro pues, como le dije al que me preguntó, que no todo el tiempo uno se levanta con esas ganas de jugar o con que las cosas le van a salir bien. Bueno, pero espero que mañana sea un partido bonito y que de mí siempre esperen lo que voy a dar lo máximo.